Música Bienvenidos, yo soy Luis Demen, hoy estoy en un coche pequeñito que me encanta y que pese a que prefiero la transmisión manual, tengo que probar la transmisión automática para que ustedes sepan cómo le va a este auto BRZ y Subaru, no hay mucho que decir más que se suscriban, denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones y a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba luisdemen y lo demás ya saben arroba carmania.mx, la página web carmania.mx todas las noticias del mundo automotor y sobre todo de cuestiones de motorsport que sé que les pueden gustar hoy una belleza, no hay mucho más que decir, vamos a conocerlo, quiero oír sus opiniones de que sigan existiendo autos como este, el BRZ, vámonos Música Música Uno de los coches que saben, disfruto muchísimo además de la marca este BRZ, sí, nos siguió lloviendo y no importó, está acabé mojado y el coche estaba de la misma manera, pero se grabó para ustedes, ahora, ya tenemos el manual, ahora el automático, que cambian algunos detalles interiores, además del sistema iSight, que por cierto, ya cumplió 5 millones de autos vendidos con este sistema desde su incorporación, que es una barbaridad y me da muchísimo gusto por la cuestión de seguridad que la marca busca, ahora, el frente, me encantan las luces diurnas, como quedaron, esta trompa tipo como tiburón, le digo yo, y además en este color, como que siento que fuera un tiburón, me encanta la caída y los detalles en la parte baja de la fascia, lo hacen ver mucho más deportivo y es más, parece que nos está sonriendo el coche y eso, creo que se ve muy bien, a mí me gusta muchísimo las líneas tenues sobre el cofre, pero que siguen enmarcando un poco lo que es los arcos de rueda hacia los costados y dándole una imagen mucho más aerodinámica y deportiva, que es una parte esencial de BRZ que se vea el auto deportivo no como un WRX STI que se veía como too much pero que se note una silueta muy fina, y esto me encanta, ahora STI, nada más para recalcar, digo too much pero a mí me fascinaba ese spoiler trasero, ahora, tenemos unos tipos branquias en los costados, que nos ayudan en la aerodinámica, los rines de muy buena manufactura y de gran tamaño la caída de la parte trasera, haciendo este un cuasi spoiler natural, con unas líneas de cadera ensanchadas, las luces con la línea negra que cruzan de lado a lado marcando una horizontal para dividir el diseño del auto en dos los grandes, pues salidas de escape en la parte trasera con lo que es la luz de niebla y la reversa me encanta como se ve, creo que la parte trasera de este auto es la que más disfruto es la que más me gusta y la que más me hace sonreír cuando veo este auto estacionado, y creo que si tú tienes uno de estos, pensarás lo mismo que yo ahora, creo que este rediseño le sentó increíble al BRZ cambiamos un poquito, no tenemos ese spoiler tan bonito que había antes pero la caída del medallón trasero junto con este alzadito, como una cola de pato en la cajuela a mi me pareció muy atinado porque se nota mucho más fino tenemos unos detalles en los costados también aerodinámicos en la parte lateral casi en la salpicadera que hacen de este un auto que se nota mucho más actual, que se nota mucho mejor preparado y que se ve la mano de los ingenieros de Subaru para tener u ofrecer un auto mucho más fino y eso se nota a leguas en el exterior, ahora el motor pues lo conocemos, 2.4 litros boxer, 4 cilindros, ya saben los boxer son horizontales que sería opuesto a lo que tenemos normalmente 228 caballos a las 7000 vueltas 184 libras-pie desde las 3700 tracción trasera el único Subaru con tracción trasera y que no incorpora simétrica a lo del wheel drive y esto lo hace mucho más divertido con una parte trasera muy alegre si es que quieres ir jugando transmisión automática de 6 velocidades con paletas de cambio en el volante el consumo combinado de 13 kilómetros por litro y en carretera da unos consumos de alarido la verdad es que mejora mucho los motores boxer en carretera van muy bien 0 a 100, 6.8 segundos creo que es un muy buen número para un auto tracción trasera aspirado natural y sobre todo pues que es un auto pensado para divertirse la cajuela sabemos el espacio pues tenemos poco 237 litros es una cajuela pequeñita porque pues es un auto que al final del día está pensado para pues divertirse ir solos y pues con un acompañante porque en la parte interior realmente no tenemos nada lo que sí me gusta es que tenemos una llanta de uso de refacción de uso normal con ring completo ahora pueden ver las plazas traseras pues serán para niños realmente adultos muy difícilmente cabrán o uno con los pies sobre el otro es un auto como les digo casi biplaza los asientos traseros están de cortesía y pues si alguien muy chaparrito maneja adelante seguramente atrás si cabrá alguien de lo contrario es casi imposible aunque están bien preparados y tenemos todas las cuestiones de isofix latch y demás para que pues si pones una silla de bebé ahí sí funciona perfecto ahora los asientos delanteros pues tienen estos detalles en rojo interesante este auto tracción trasera asientos en alcántara 7 bolsas de aire Starlink 3.0 pantalla de 8 pulgadas al centro pantalla o clúster digital de 7 pulgadas entonces realmente tenemos todos los temas de conexiones y de seguridad por supuesto no solo son las 7 bolsas de aire ni la parte reforzada del chasis ni nada por el estilo también tenemos nuestro sistema EyeSight que nos ayuda para mantenimiento de carril choque colisión frontal alerta frenado de emergencia y tenemos todas las cuestiones de tráfico cruzado alerta de cambio de carril que realmente es lo que hace de este un super combo perfecto la tracción automática y el sistema de seguridad completo que no teníamos en la transmisión manual para ofrecer así un VRZ entero en cuestiones de tecnología de conexiones de info entretenimiento y que hacen que realmente se disfrute estas branquias me parecen bellísimas me encanta el detalle se ve increíble y creo que para que sea un juguetito de 789 mil 900 pesos con los temas de seguridad y toda la diversión que te puede generar híjole creo que el precio queda casi perfecto o sea 30 mil pesos abajo yo diría que es perfecto pero bueno creo que es una gran opción en nuestro mercado ahora sí que les puedo decir de un auto que me gusta mucho y que pasa que yo escogería su transmisión manual siento que esta transmisión automática es bastante bastante bueno ahora les puedo platicar la imagen exterior nada que no hayan visto y que la parte trasera no los haya enamorado sin un pues sin miedo a equivocarme creo que la parte trasera es la mejor lograda en cuanto a diseño se ve espectacular como sube simula un spoiler doble salida de escape en la parte baja las luces el como entran los arcos de rueda la verdad es que me fascina como termina este auto la parte trasera se me hace hermosa y la parte delantera creo que conjuga muy bien con el diseño me gusta mucho también esta forma así como tiburoncito me encanta como se ve los rines hacen muy buen juego las branquias laterales y todos los detalles que tiene BRZ creo que lo hacen un auto único ahora porque digo que me gustará más la transmisión manual pues porque es más fácil de estar jugando aunque tenemos paletas al volante en esta versión y tenemos un modo sport que nos deja jugar mucho incluso un modo track donde apagamos control de tracción y se puede volver esto mucho más divertido porque la parte trasera se vuelve muy muy alegre pero dentro de los parámetros oficiales para ser un auto de ciudad les puedo decir que es perfecto ¿por qué? porque no es tan duro y no vamos rebotando como en otros que si se siente en la parte trasera de la espalda todo el movimiento del auto aquí como bien dicen es un coche en el que si queremos exigirle vamos a sentirlo pero si no lo vamos a disfrutar ahora transmisión automática muy bien hecha la verdad es que creo que es una de las cuestiones que tiene que ofrecer el mercado porque pues ahí tiene que haber manual tiene que haber otra versión y así para poder tener cautivo a todo el público en general ahora la pantalla central me gusta aunque creo que si hubiera crecido una pulgada o dos más hubiera estado mejor y por qué creo y digo esto porque después de ver la del WRX que es una pasada es una tablet ahí metida bueno pues para seguir esa temática pudo haber sido aunque no tiene mal tamaño y lo que si me gusta es que ya es mucho más rápida e intuitiva como la que tengo en Forester entonces eso me gusta mucho porque pues el BRZ anterior se nos había quedado viejo y era lo último en el catálogo que se iba a refrescar y ya está ahora el clúster digital me fascina se ve increíble me gusta como está acomodado que tengamos el cuenta revoluciones y al centro la velocidad eso me fascina porque le da un toque mucho más racing mucho más deportivo como debe de ser BRZ ahora en otras cuestiones pues seguridad eyesight que les puedo decir si yo vivo con eso es una verdadera joya el tener este tipo de seguridad para poder ir tranquilo en la ciudad saber que si alguien se para enfrente y te distraes por cualquier cosa tu coche va a poder frenarte tu coche va a poderte avisar del obstáculo y va a poder tomar acción de tu vehículo en caso de que tú no lo hagas creo que esas son de las cosas que en este tipo de segmento o en este tipo de vehículos no tenemos Subaru y eso a mí me gusta muchísimo y por algo es que la marca a mí me gusta en general porque creo que el tema de seguridad está muy bien plasmado dentro de la ideología armado producción y pensado o más bien como desarrollo de un producto en general entonces bien me encanta la verdad es que tiene detalles muy buenos tenemos plásticos duros en algunas partes de las puertas pero que la verdad son permisibles admisibles y en un caso hasta te olvidas de ellos porque lo demás el sonidito cuando le ponemos modo sport creo que el ronroneito que hace bien o sea es un coche que nos habla y eso pues necesitamos de un pequeñín como estos ahora creo que si la marca va creciendo creo que si la marca va por supuesto no tiene el presupuesto de las chinas ni de las coreanas pero escuchen responde muy bien pero creo que va haciendo las cosas bien yo no conozco subaristas que estén enojados con lo que han comprado al contrario conozco mucha gente que me dice la compré soy feliz y el tema del servicio que solo haya pocas agencias pasa a un segundo término porque la verdad es que el producto lo vale y tengo familia incluso que lo ha comprado y que ya no sale la marca y volvió a comprar otra y se quedó la anterior entonces creo que eso habla muy bien del producto per se a todo lo que pueda haber alrededor de la marca que lo entiendo y no lo vamos a discutir en este video porque estamos hablando de BRZ automático pero creo que si tener muy buen respaldo tener buenas garantías un motor boxer el que tengamos sistemas de seguridad y el que tenga un coche el diseño que tiene este lo vuelve súper deseable y aunque sea automático y digo aunque sea porque saben que yo prefiero traer las velocidades y un pedal extra porque se me hace mucho más divertido pero en fin BRZ tiene lo suyo y quien está buscando algo así o si quieres un cochecito así porque pues aún no te casas o no tienes hijos híjole ve y cómpralo diviértete un rato y luego me escribes y me dices que tal la pasaste yo soy Luis de Mendieta nos vemos en el próximo video cuídense mucho hasta la próxima chau chau